Fueron detenidos otros cinco hombres por el caso de secuestro de cuatro estadounidenses y el homicidio de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, México. Los supuestos criminales fueron identificados por la Fiscalía con los nombres de Antonio de Jesús, Luis, Eber Noel, Juan Francisco y Gustavo, y los detuvo por los presuntos delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional. Estos se suman a otro implicado de nombre José Guadalupe, quien estaba vigilando el lugar en el que fueron encontradas las víctimas y que se encuentra bajo prisión preventiva. La Fiscalía no explicados y los cinco detenidos son los mismos que hace un par de días aparecieron mañetados delante de sus instalaciones. Estos habrían sido entregados por miembros del cartel del Golfo, grupo criminal que opera en la zona, con una nota en la que se disculpan por lo ocurrido.